Bueno, ya saben, no falten porque es súper, súper importante. La semana pasada en Emprendedores nos dejó Andrea. Realmente nos dio muchísima pena, pero las reglas del juego son así. Ellos tuvieron una prueba de conocimiento súper interesante, además en vivo para ver cómo reaccionaban. Y quedaron en capilla Leslie y Karina. Vamos a verlo. Bueno, luego de hoy quedarán cinco emprendedores. Empezamos ya nuestro reality de Emprendedores. Estamos felices. Andrea y Leslie están en capilla. Eso no nos pone tan feliz, ¿no? Pero igualito, una de ellas definitivamente se tendrá que ir, lo cual no significa que va a ser una mujer exitosa de ninguna manera. Ada y María Luisa ya están aquí con nosotros y les damos las bienvenidas. ¿Cómo estás, María Luisa? Bienvenida. Hola, Lorena. ¿Cómo están? Hola, chicos, emprendedores. Toda la suerte del mundo para hoy. ¿Cómo estás, Ada? Bienvenida. Gracias. También toda la suerte, todas las ganas y estar rapiditos porque hoy día es un concurso de preguntas y respuestas. Exacto. Hoy día tenemos un reto en vivo. En vivo. Pero antes te cuento que ellos estuvieron en su primera charla en ventas. Vamos a ver el videíto y lo comentamos, ¿no es cierto, Ada? Adelante. Y bien, amigos, ya nos encontramos aquí en el reality de emprendedores de Hola Perú. Ya estamos por el reto número 6 y tenemos aquí a los concursantes que cada vez son menos y van a recibir una charla de lo que significa las ventas. Las ventas como un proceso. Vamos entonces a empezar. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Qué linda oportunidad de tener esta asesoría. Ada, compartiste conocimientos en ventas. ¿Qué tal? ¿Cómo viste ese día el taller? La verdad que los participantes estuvieron bastante concentrados en aprender estos conceptos que si bien es cierto, no solo deben estar metiditos en la cabeza, sino aplicarlos porque es cierto. La venta es todo un proceso que va desde la prospección, encontrar los futuros clientes hasta el seguimiento, ¿no? Para esta prueba, yo quiero llamar, vamos a llamar a cada uno, vamos a empezar por John y Richard, si se pueden acercar aquí a mi lado. Yo voy a hacer la pregunta, el que la sepa va a tener que apretar el botón, si la saben, si no pierde y sigue el siguiente compañero. Así que, vamos, yo les voy a poner el micro, no se preocupen, vamos con la primera pregunta. Entonces, ¿cuál es el primer paso del proceso de la venta? Ada, ¿es válida? Correcto. Válida. Entonces, se queda, Richard se retira. Llega a tu tienda un cliente nuevo. ¿Qué tomarás en cuenta para el contacto inicial? ¿Es válido? ¿Sí? Así es, que nos mencioné otra. ¿Menciona otro? Primer contacto a la vista, ¿qué más? También tiene que ver el tema de la sonrisa y el contacto visual. Válido. Fuerte. Buenas tardes, ¿panaría? ¿Buen vecino? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Quiero saber si tiene tres bolsas de pan de molde, señorita. No, en este momento no tenemos pan de molde, pero si llama entre una hora puede ser que salga, ¿no? No tienen pan de molde, pero yo necesito ahorita, tengo que hacer una reunión en la tarde y necesito comprar. ¿Más o menos como a qué hora? No sé, ¿qué otro pan me puedes ofrecer? Búscame alguna solución, por favor, porque necesito comprar. Si no tienes pan de molde, ¿me puedes dar otra opción, por favor? Claro, claro que sí. Mire, tenemos los pequeños que son parecidos al pan de molde, que son los pitimoles. ¿No? Le podemos dar el día de hoy por una oferta especial. Ya, ok. Mire, no te preocupes, ya no quiero pan de molde. Necesito una torta para el domingo. El domingo tengo un cumpleaños de mi hija y quiero sorprenderle a primera hora, así que necesito una torta. A ver, dígame, ¿de qué tamaño? Más o menos para 12 porciones, no, 30 porciones ya, 30 porciones de chocolate con bastante fresas, por favor. Muy bien, entonces estoy tomando su orden. Estamos atendiendo de lunes a sábado. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado. Pero yo quiero el domingo, domingo no pueden abrir, por favor. Lo necesito para el domingo. Claro, bueno, por esta vez yo voy a coordinar con el dueño para yo poder hacer la entrega el día domingo a la hora que me está diciendo. Muy bien. Los puntajes ya están puestos. Yo le voy a pedir a Andrea y a Leslie, que están en capilla, que se acerquen junto a mí, por favor. Sí, para poder escuchar qué nos dicen nuestras jueces, para saber cuál de las dos se me va. Así que vamos a ver. Ustedes me dirán, María Luisa Ada, cuál de las dos se va. ¿Correcto? Correcto. Es correcto. Entonces eso significa que nos deja Andrea, a quien le pido un aplauso, por favor, para ella. La verdad, Andrea, te juro que ha sido un gusto estar contigo. Me gusta porque hasta el final estás con una sonrisa, nunca hay que dejarse vencer. Porque, de hecho, tú ya eres una mujer de éxito. Gracias, Lorena. Gracias a todos. De verdad, me alegran mucho. Ustedes jueces, gracias. De repente, en todo ese tiempo que ha pasado el programa, he convivido con todos y he empezado a conocer nuevas cosas, a ver cómo es ese mundo de la televisión y aprender, pues, porque siempre se aprende de las cosas. Y solamente dejo de decir nada más de que sigan los chicos adelante, que sigan aprendiendo, que sigan con sus cosas. Y, bueno, no, nos encontraremos algún día todos juntos. El día de hoy, Leslie tiene el puntaje más bajo y va a mantenerse nuevamente a Capilla con Karina. Por favor, chicas, vengan para acá, Leslie y Karina. Ahora sí, ya viene feliz. De verdad que sí, hay que tomarlo así, con fuerza, porque son la garra que le van a echar toda la semana para sacar adelante los retos y toda esta experiencia maravillosa que estamos viviendo todos siguiendo este reality de emprendedores. Gracias, Ada. Gracias, María Luisa. Ya sabes, este jueves los emprendedores en Ola Perú no te lo puedes perder. Ahora sí vamos a hablar de maquillaje. Cuando hablamos de maquillaje y belleza estamos con Pacho. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien, Lorenita. Acá estamos con Nathalie. Hace una propuesta bien interesante. Ay, sí. A Nathalie hoy día le he hecho un look más tipo moda, editorial de moda, en el cual he conjugado un maquillaje bastante interesante. Yo ya lo trabajé, le puse su base, corrector, polvos, he trabajado la piel como debe de ser. También hice los contornos de rostro, un poquito he oscurecido acá a la altura de las sienes, siempre la parte del mentón, que es la parte que vamos perfilando. Y en los ojos, cierro un poquito, Nathalie, sería interesante ver esta composición de colores que he hecho. He trabajado el arco con negro y le he puesto entre que guinda, rojo y naranja, llevando hasta el amarillo. Es una composición bastante cálida, de maquillaje bastante cálido, como para darle un poco de, ahora que se nos viene el invierno, pero darle la conta. Pero con calidez, ¿no? Con calidez. No tiene ser todo tan oscuro. Ahora, lo que vamos a trabajar esta tarde son los labios. Los labios principalmente, pero previamente le termino un poquitito el rubor, con un poquito de rubor rosa. Ligeramente matizamos el rostro, entonces el rubor nos ayuda a dar color al rostro y a su vez nos ayuda a perfilar el mismo. Miren qué rostro tan hermoso es esta niña. Sí, precioso. Ahora te voy a contar un secreto que ella tiene. ¿Cuál? Ah, no, todavía no. Vamos a hablar de los labios primero, ¿ya? Muy bien. Muy bien, para trabajar los labios podemos trabajar con delineador de labios primero y vamos a hacer un pequeño análisis de cómo son los labios de Natalie. Natalie realmente tiene un labio bastante armónico. Tanto el labio superior como el labio inferior guardan una buena relación en cuanto a dimensión. Y el tamaño de la boca también guarda una buena relación con respecto al conjunto de su rostro. O sea, en la belleza lo que estamos buscando es el equilibrio en cuanto a formas y proporciones de las mismas. Tanto de los ojos, los pómulos, la nariz, los labios, el mentón. En el caso de Natalie, guarda una muy, muy, muy buena armonía en todas sus formas y todas sus dimensiones. Es un rostro bastante perfecto, diría yo, que se asemeja o que llega bastante al prototipo de la belleza griega, ¿no? Que es la belleza más linda. Entonces, vamos a maquillar los labios. Aunque parece una andaluza también. Ay, es hermosa. Linda. Bueno, vamos con los secretos. Vamos a maquillar los labios. Muy bien. Vamos a trazar. En el caso de Natalie, yo le voy a hacer su contorno natural porque ella tiene un labio bastante armónico. Simplemente voy a delinear el perímetro del labio con el delineador. Vamos trazando. Vamos trazando. Volte un poquito con el rostro. Ahí está, perfecto. Comenzamos desde la comisura del labio y vamos al arco de cupido, que se llama o el arco de paloma. Acá y vamos perfilando. Una vez que tenemos el labio delineado, nos vamos a aplicar, en este caso podría ponerle yo un lápiz labial, una barra labial, o puedo optar por un brillo, un gloss. De repente me gustaría trabajar un gloss rosado. Lo puedo aplicar directamente o si no, con pincel. La aplicación con pincel nos permite también una aplicación bastante precisa, a pesar de que en este caso este producto viene con su propio aplicador. Pero yo decido aplicarlo con pincel. Pacho, ¿qué pasa si los labios fueran delgados? Si quisiéramos que se note más. Cuando el labio es un poquito delgado, ahí vamos a tener que falsear un poquito y vamos a dibujar por fuera del perímetro natural del mismo. En este caso nos bajaríamos ligeramente. En el caso de Natali no es tanto el problema porque ella tiene un labio bastante armónico y grueso, con una buena dimensión. Si fuera muy delgado lo vamos a salir, vamos a salirnos ligeramente del perímetro natural del mismo. Y en caso de que fuera demasiado grueso, podríamos delinearlo ligeramente por dentro. Por decir, haríamos este efecto. Si fuera demasiado, demasiado grueso el labio, ¿no? Y estamos dibujando como un falso labio. Pero acá, en este caso, vamos a dibujar su labio natural, su labio verdadero. Vamos trazando con el pincelito, nos permite un trabajo bastante más preciso porque vamos por pequeñas secciones, vamos aplicando el labial. En este caso, este brillo, este gloss, proporciona color y bastante luminosidad al labio. Tomamos un poquito más de producto y vamos reaplicando. Vamos aplicando desde la comisura del labio, subimos hasta el arco de cupido y vamos bajando. Y vamos terminando este maquillaje del labio. ¿Ahora hay colores que favorezcan más para achicar el labio? Claro, los colores, por ejemplo, un color no muy oscuro ni muy claro, un color bastante neutro y amarronado ayuda a achicar el labio. Y agrandar los más claros. Y agrandar los colores más claros o un rojo muy intenso y también cuanto más brillante es el color, más luminoso y se hace más presente el labio. Ese también es otro factor que hay que tener en cuenta en cuanto al color. A ver, me quiere decir que le has hecho, me parece espectacular, realmente. Sí, yo quería agradecer primero que nada a Mónica Chacón por la escuela de... Besos para Mónica, la extrañamos. Sí, sí, por la agencia de modelos. Y bueno, quería contarte el secreto que tenemos acá con Nathalie. Por favor, Nathalie, ponte de pie. Nathalie es candidata a Miss Perú. Mira esa hermosura de niña. ¡Qué linda! Quisiera que, por favor, la ponche y mire qué linda. Representa a... ¿A qué provincia? Estados Unidos Perú. Estados Unidos Perú. Bueno, pero ella es peruana realmente, ¿no? Pero... Es candidata a nuestra Miss Perú. Mira, ese cuarto. Es candidata a Miss Perú. Es una chica muy linda. Hola, al mío. Hermosísima. Es candidata de fuerza. Muchísimas gracias. A ver, la meta para que te vean y quiero que vean el peinado. Sí, que me encantó, ¿verdad? Es un peinado totalmente diferente. Es un peinado bastante, como dijiste tú, de... De fashion, de editorial de moda. Pero igual la puedes lucir con un traje sobre para un matrimonio. Exactamente. Ah, sí. Y va muy bien con el atuendo que tiene Nathalie. Así que... Mucha suerte. ...es una propuesta. Atrévanse, chicas, a lucir tan hermosas como Nathalie. ¡Qué linda! Y gracias también por el tratamiento de cabello, como siempre, a Lorena Salón. Con ese tratamiento espectacular que le hacen al cabello. ¿Qué pasa? Que cuando el cabello está suave, tratado, hidratado, es muy fácil trabajar cualquier tipo de peinado. Sobre todo los moños, cuando el cabello está un poco áspero al momento de batirse así en enredo. Sí, ¿verdad? Pero en este caso, cuando el cabello está tan hidratado, es muy sencillo trabajar un moño. Así que atrévanse a hacerse una buena hidratación y qué mejor que en Lorena Salón. Muchas gracias, Pacho. Muchas gracias. Ahora sí, para mayor información, ¿dónde te encontramos? Cuando quieras. 999-24-3432 o en el Facebook, como Alejandro Álvarez de Rivero. Perfecto, Pacho. Muchísimas gracias. Y ahora sí, una pausa chiquitita. Y al volver, estamos con la doctora Pilar Frisancho para hablar de las enfermedades de las pestañas. ¿Sabías? Bueno, es muy interesante. No te lo puedes perder. Además, nos puedes llamar al 619-0669. ¿Qué? Por último, hay las pestañas postizas. Bueno, no. Vamos a preguntarle a la doctora Frisancho. Ya volvemos. ¿Qué opina? Nos vamos con esta, mi maravillosa. Chau. 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 Gracias por ver el video.